El motivo tan solo es Veo que si hay un motivo en mi vida El motivo tan solo es yo Cuando evoco el recuerdo lejano Y bromoso de mi juventud Veo que si hay un motivo en mi vida El motivo tan solo eres tú Veo que si hay un motivo en mi vida El motivo tan solo eres tú Fue muy largo mi peregrina ayer Entre rojos y desilusión Hasta hallar el edén que le has dado A mi alma con tu inmenso amor Hasta hallar el edén que le has dado A mi alma con tu inmenso amor Solo siento que ahora los años Me parecen instantes vivir Pues quisiera entregarte mil adios La pasión que crepite en mi ser Hoy evoco el recuerdo lejano Y bromoso de mi juventud Veo que nada me debe la vida Pues mi vida tan solo eres tú Veo que nada me debe la vida Pues mi vida tan solo eres tú Solo siento que ahora mis años Me parecen instantes vivir Me parecen instantes vivir Pues quisiera entregarte mil adios La pasión que crepite en mi ser Hoy evoco el recuerdo lejano Y bromoso de mi juventud Veo que nada me debe la vida Pues mi vida tan solo eres tú Veo que nada me debe la vida Pues mi vida tan solo eres tú